5 apps para ser más productivo. 1. Otter. Para transcribir de voz a texto lo que necesites de una forma rápida y fácil. 2. Notion. Para tener todo tu espacio de trabajo en un solo lugar. Tomar notas, manejar tareas, calendarios, todo. 3. Readwise. Para no olvidar lo que lees y tener siempre a mano tus destacados o pasajes guardados de libros, artículos o incluso tweets. 4. Audible. Para disfrutar de un buen libro en audio o seguir leyendo el libro que te apetezca cuando quizás sujetar un libro en la mano pues no sea lo más adecuado. 5. Tide. Para concentrarte en tareas específicas gracias a la técnica de Pomodoro. Y recuerda que si quieres más apps, trucos y reseñas de libros puedes suscribirte a mi canal de YouTube donde tienes mucho más contenido.